Mi vida, mi cariño, quiero bailar así contigo Quiero tus ojos rojándome, tu cuerpo junto a mí Oye mi cielo, que no vienes, que me oculta lo que sientes Olvidémonos del mundo y de lo que diga la gente Mi corazón está latiendo, tu salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Véname tu pasión, bolera, quiero que tú seas mi negra Quiero que mires al frente y que fijamos el presente Véname tu pasión, bolera, ay, venga, rájame esta fea Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Olé, 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 olé Olé, 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 olé Oye mi vida, mi cariño, quiero soñar así contigo Olvidarnos del pasado, quiero ser más contigo Oye mi amor, llave tu mano, quiero besarte dulcemente Tú bien sabes que soy tuyo, yo bien sé que tú me quieres Mi corazón está latiendo como salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Véname tu pasión, bolera, ay, venga, rájame esta fea Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Y te daré mi corazón, bolera, ay, venga, rájame Seguramente tropezó y se clavó algo en el estómago. Te estoy diciendo que lo apuñalaron. ¿Usted lo vio? ¿Alguien vio que lo apuñalaban? ¿Alguien vio? No, nadie vio nada. Ya lo ves. Nadie vio. Seguramente tropezó. De mala suerte. Clavarse algo filoso en el estómago. Es la verdad. Elena y Gustavo ya no están aquí. Ya registramos la casita y no fueron encontrados. Seguramente ustedes saben de dónde se fueron. ¿Por qué no decir que no estaban aquí? Aquí estuvieron, pero no nos... Alejandra, por favor, no dejes que me lleven. Te lo ruego, por favor, no dejes que me lleven. Te lo estoy explicando. Elena, por favor, mi amor. Cálmate. Estás enferma, puede hacerte daño. ¿Qué no entiendes que no está enferma? ¿Por qué mejor no tomas tus cosas y nos vamos? Sí. No, ya no me voy. Detectivo Efragozón, sería tan amable de decirle a mi esposa que la ley la puede obligar. Así es, Elena. Entiéndelo, Elena, por favor. Yo los amo y los necesito a los dos en la casa. Por favor. Está bien. Necesito ir por unas cosas. Oye, no hace tarde, por favor. Aquí te espero, Elena. Yo la escuché hablando por teléfono. Diciendo que ya tenía el dinero y que prepararán todo lo necesario para sacar a Leo de la cárcel. Bueno. Gracias por avisarme y no dejar que yo participara en algo ilícito. Se ve que Cassandra no es la que parece, ¿no? La que aparenta. Ahora, hay otra cosa importante en todo esto. ¿Qué? Si tú no permites la fuga, es porque piensas que Leo es culpable, que quieres que se quede en la cárcel. No, Oscar, yo quiero que Leo salga de la cárcel, evidentemente, pero cuando llegue su apelación y pueda comprobar que es un hombre inocente, no quiero que sea prófugo de la ley. ¿Sigues enamorado de Leo? Me voy a casar contigo, Oscar. Morena, si Leo estuviera libre, ¿te casarías conmigo? Le voy a escribir una carta de agradecimiento a Alejandra. Ha sido generosa con nosotros y le hicimos pasar por una pesadilla. Me da muchísima vergüenza. Mamá, mamá. ¿Le escribimos para que le escribas una carta de agradecimiento? Sí, Gustavo. Perdón. Así lo logramos, ¿no? Bueno, no nos vamos a detener. Lo vamos a lograr. Amor, tu papá me va a volver a encerrar en un psiquiátrico. Eso es lo que va a pasar. Perdóname. No sé qué es lo que está pasando. Mi papá viene con 50 personas armadas a hacer este escándalo. Él es el que debería estar dentro de un psiquiátrico, mamá, no tú. Señora, ¿percibe algún destello? No, doctor. Ay, yo me asusté mucho porque de repente vi un gran destello. Pero después volví a quedar totalmente en tinieblas. Durante el tiempo que estuvo en el asilo, ¿algún especialista la revisó? Ah, sí, sí. Alguna vez. Pero yo, ¿cómo iba a seguir el tratamiento que me indicó? Si yo no creo en los doctores. Así que me pareció totalmente inútil hacerlo. Ese médico me quería operar y yo no estoy dispuesta a someterme a ninguna cirugía. Ay, doña Josefina, ¿pero por qué no? Digo, al menos existiría la probabilidad de que recupere la vista y disfrutaría más a su familia también. Pues tienes razón, Silvín. Me encantaría poder ver la sonrisa de todos ustedes. Pero eso es ahora que estoy aquí en la casa. ¿En el asilo para qué lo quería yo? Pero entonces, ¿no cree que sea el momento de reconsiderarlo? No, no creo. Doctor, a ver, dígame, ¿qué tanta probabilidad hay de que recupere la visión? Así como la veo, sin temor a equivocarme, un 90%. ¡Ay, tanto! Pues qué lástima, mi querido doctor, porque no pienso operarme. Detective Fragoso me dijo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mire, espero que usted entienda, pero necesito ver algún tipo de credencial que acredite su identidad. Claro, por supuesto. Bien, aquí está mi detective Cruzada Fragoso, policía federal. Si quiere mi tarjeta, ahí tiene mi número por cualquier cosa. Gracias. Señor Aldo, esperamos afuera. Sí. Armudez. Perdóname por todo esto, ¿sí? No sabes cómo me duele ver a mi esposo en el estado mental en que se encuentra. Mira Aldo, yo le sugerí a Elena que te llamara, pero ella no quiso. La verdad es que habla con mucho resentimiento de ti. Le contó de algunas cosas terribles que sucedieron por tu causa. Pero no te contó que intentó matarme y que le dio un balazo a Gustavo, ¿verdad? ¿A tu hijo Gustavo? Sí. Ahora me entiendes, Alejandra. Por eso es que necesito llevármela. Su estado mental es cada vez peor. Es mi esposa y la voy a querer toda mi vida. Ay. ¿Cómo está, doctor? Su estado es crítico y es imposible que lo salvemos aquí. Tenemos que trasladarlo a un hospital. O no garantizo que sobreviva más allá de dos horas. ¿Qué está haciendo, doctor? Pedir un traslado. Es urgente. Por favor, respóndeme. Me está matando el silencio. No hagas esto. No me interrogues. Yo creo que lo único importante en este momento es que tú y yo tenemos un nuevo objetivo que es... ser felices. Así es que olvídate de Leo. Yo lo estoy intentando. Sí. Que no va a hacer nada, pues. ¿Eh? Lo mío es encargarme de la seguridad, de penal. No la medicina. De cualquier manera, creo que tu amigo ya no la contó. Bueno, entonces haga algo contra lo que lo acuñalaron, pues. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Quién crees que lo haría? Aquí todos somos como una familia. Nos queremos. Ya no digas esas cosas que me asustas. Reza por tu amigo.